Hola, hola chicas, bienvenidos a mi canal. Les doy las gracias por estar un día más aquí conmigo. Mi nombre es Rocío, por si eres nueva por aquí, te invito a que no te vayas sin suscribirte y seas parte de mi familia. Y bueno chicas, el día de hoy les traigo este look que es un Arréglate Conmigo para este Día de las Madres, que bien merecido no lo tenemos. Y no por estar en cuarentena la vamos a pasar desarregladas. Así que, si quieres ver como he hecho este look, que créanme que no es nada complicado, sigan viendo el video. Bueno chicas, vamos a comenzar peinando nuestras cejitas con jabón. También, como ya lo saben, hay un videito en el canal si quieren verlo a detalle. Ahora voy a estar utilizando este lápiz de Mary Kay, únicamente para rellenar los espacios que quedaron después de haber peinado mi ceja y darle un toque más natural. Ahora, con un poco de corrector, voy a corregir cualquier interfección que haya quedado. Y ya que tengo listas mis cejitas, voy a estar utilizando este corrector de la marca Mary Kay y lo voy a estar utilizando como base para mis sombras. Voy a utilizar este delineador negro de Mary Kay y lo voy a trazar así como lo estás viendo en pantalla. Después lo voy a difuminar con una brochita que no esté muy ancha y lo voy a estar difuminando un poco hacia arriba. Ahora voy a estar tomando este tono de color café oscuro y lo voy a difuminar junto con el otro negro. Entremezclando los tonos y aquí sí vamos a tener un poco de paciencia para mezclarlos bien. Voy a tomar un poco de esta sombra negra de Mary Kay y la voy a estar poniendo donde inicia el final de mi párpado para mezclarlo y darle un poco de profundidad. Ahora con un poco de esta sombra color café claro voy a estar difuminando la parte final del tono café para darle como un degradado. Voy a estar haciendo un cut crease o corte de cuenca para darle otro toque a este maquillaje. Voy a estar tomando esta sombra color perla de Mary Kay y la voy a estar poniendo encima del cut crease. Y con esta brochita la voy a estar entremezclando con el tono negro y café para que se vea más difuminado. Ahora para darle otro toque a este maquillaje con un delineador plata voy a estar marcando todo el borde de mi cut crease para que se vea más bonito. Voy a estar haciendo un delineado no tan dramático pero tampoco tan discreto. Y tratando de llegar simplemente a la orillita del crecimiento de mis pestañas. Ahora si voy a estar limpiando con un cotonete para que esto quede perfecto. Voy a estar preparando mi rostro y voy a estar poniendo mi base para después difuminarla con mi esponjita. Ahora si voy a estar poniendo un poco de corrector. Este es el de Mary Kay y lo voy a difuminar igual con mi esponja. Voy a poner un poco de polvo translúcido. Y no importa que quede un poco de exceso al final lo vamos a agarrar. Esto para que no nos caiga sombra. Ya que vamos a estar poniendo un poco de sombra negra en la parte de abajo. Y para que no nos manche. Ahora si voy a estar utilizando el mismo delineador de Mary Kay negro que puse al principio. Y lo voy a estar difuminando. Ahora voy a estar tomando la misma sombra café oscuro que tomamos al principio. Para difuminar la parte de abajo del párpado. Y voy a estar poniendo la misma sombra color perla en mi lagrimal. Ahora si ponemos unas pestañas. Y vamos a barrer el exceso de polvo que pusimos. Voy a hacer un poco de contorno. Algo discreto. Ponemos un poco de rubor. Y ponemos un poco de iluminador. Le damos un toque discreto con este labial nude. Y listo.